¿Cuál es la situación del Hermilio Valdizán en relación a oxígeno? Por favor, díganos exactamente. Bueno, el tema del oxígeno ya lo venimos diciendo hace un buen tiempo. También conversamos con Exitosa hace algunas semanas atrás. Lo que la situación prácticamente se está presentando en este momento es lo que ya veníamos augurando. Que esto se está agudizando cada vez más y más. A pesar de que en Manuco tenemos dos plantas que funcionan las 24 horas al día, prácticamente la recarga de oxígeno que teníamos desde la oroya prácticamente ha sido instructífera. De tal forma que ya la oroya no nos abastece con cargar nuestros camiones que estaban marados prácticamente por mucho tiempo. Lo igual sucedió con Lima. Sus dos plantas, ¿cuánto de oxígeno produce, doctor? Sus dos plantas, las dos plantas del hospital. Hasta 100 balones de oxígeno. ¿Entre las dos o cada una? Entre las dos. ¿Y cuánto necesitan normalmente para satisfacer la demanda del hospital? Solo del hospital necesitamos aproximadamente 250 balones a más. O sea, están con 150 balones a más de déficit diariamente. Solamente en el hospital. Que le han estado cubriendo con la oroya y con Lima y que hoy no tienen lo de la oroya ni tienen de Lima. Así estamos. Exacto, sí. Al momento solo tenemos 22 balones de oxígeno lleno. Ya se imagina usted la vía crucis que estamos pasando. ¿22? En este momento tienen 22. 22 balones. De los 250 que necesitan. De los 250 que necesitan. ¿Qué pasa con los otros balones que salen de esas plantas? Es que el consumo es, salen 10 balones en 4 o 5 horas, inmediatamente se traslada al paciente. Salen 10, otra vuelta se traslada. O sea, el consumo es continuo. ¿Y cómo están haciendo, doctor? ¿Cómo están eligiendo a quienes le dan ese oxígeno y a quienes no? ¿Cómo están haciendo? En realidad, bueno, aparte de eso, tenemos camiones que también lo hemos trasladado a la ciudad de Tarapoto, de los cuales estamos traiendo una cantidad. También hemos trasladado a la ciudad de La Huitía. Entonces, por ese lado, es un aliciente en cuanto llegue. ¿Cuánto les está dando San Martín, doctor? Más o menos entre 3 a 4 días. ¿Cuánto les está dando San Martín? Un promedio de 60, 80 balones, ¿no? ¿Diarios? Pero hay que tener claro de esto. No, no, no. Eso llega más o menos en 3, 4 días. Ok. Es decir, más o menos, si sacamos cálculo por día, estamos hablando de unos 15 balones por día. Para tratar más o menos de cubrir, para hablar del déficit. Ustedes tienen, hemos estado hablando más o menos de 150 balones de déficit. De esos 150 balones de déficit, por lo menos, 15 le ayuda San Martín. ¿A Huitía con cuánto le ayuda? Más o menos hemos quedado con 60, pero... Ah, Huitía está muy cerca de Huánuco, ¿no? Está, digamos, puede llegar más rápido. Ahí no tiene que demorar 4 o 5 días, definitivamente. Ahí en algunas horas puede llegar. Ellos, ellos, el detalle es que ellos también cargan para la zona de Cucalpa. En su demanda nos refieren que ha crecido bastante y tienen bastante balones que cargar en cola. Fíjese que prácticamente como hospital nosotros, si bien es cierto, hacemos todo lo que es lo posible en la parte humana. Los médicos esfuerzan todo, pero la parte de los síguenos es sumamente vital. Ha hecho ya casi, casi, casi en el extremo, eso lo saben las autoridades, de que nosotros ya no podamos recibir pacientes. Porque si recibimos más pacientes, ¿qué vamos a garantizar? Ya, ¿dónde se van los pacientes que no les recibe el baldizán? ¿Se quedan en casa? Entonces, no, se quedan en su centro de atención temporal. Aquí en Huánuco, aparte del hospital, tenemos centro de atención temporal. ¿Cuántos? También allí están los pacientes. ¿Cuántos centros hay? Están en los colegios. Hay un centro de atención temporal que es bastante grande. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y ese centro temporal sí tiene oxígeno? La parte de la producción, la parte, por eso les decía, en el mismo hospital de contingencia tenemos una planta que produce más o menos 50 balones, hasta 50 balones por día. Ya. Entonces, eso va prácticamente para el hospital. Tenemos otro hospital nuevo que prácticamente está en un proceso de culminación que produce 50. Ya. Pero de esos 50 hay que compartir con esos centros de atención temporal. ¿No? Entonces, de tal forma que... Pero digamos, si nos podría decir, sumando el Valdizán, sumando el hospital de contingencia y sumando el centro de atención, este módulo del centro de atención temporal, ¿a cuánto llega el déficit de oxígeno ahí en Huánuco? Bueno, yo escuché decir a nuestro director de dirección más o menos aproximadamente unos 600 balones. Ah. Sobrepasan los 600 balones. Ahora, con eso, discúlpeme que le pregunte de esta manera, pero con ese déficit, en Huánuco se está muriendo la gente por oxígeno. Debe estar muriendo gente por oxígeno. Bueno, entonces, más o menos ya se imagina usted ahí, así como escuché en el reportaje que hizo hace un instante, hay personas que se están consiguiendo oxígeno desde diversos departamentos. Entonces, viajan a otros departamentos, traen tres balones, cuatro balones, entonces... Y el esfuerzo que está haciendo la población también es bastante grande. De lo contrario, pues prácticamente la situación sería mucho más catastrófico. ¿No? Entonces, eso es lo que estamos viviendo. ¿Y alguna alternativa le ha dado el gobierno central a algún puente aéreo? ¿Han hablado con el ministro, con el nuevo ministro, con el señor Ugarte, con los viceministros, con el gobierno, para ver si hay algún puente aéreo, como en algún momento se ha hecho con algunas regiones, incluido Aguánuco, por ejemplo, incluido Pucalpa, Iquitos, en la primera parte, en el primer brote, se hacían los famosos puentes aéreos, se llevaban 200, 300, 400 balones diariamente, y por lo menos paleaba en algo la situación. ¿Alguna ayuda de esta manera ha ofrecido el gobierno central? Bueno, eso es lo que yo solicité precisamente hace algunas semanas atrás, porque ya era insostenible. De esta situación ya conoce la presidencia del consejo del ministro. ¿Y no hay respuesta? Prácticamente se ha solicitado un puente aéreo, hasta el momento no hay ninguna respuesta. Nada. Solo a través de Minsa, solo a través de Minsa nos han autorizado enviar 100 balones que hemos enviado hace dos días, pero no sabemos cuándo lo van a cargar o cuándo llega. Entonces, el puente aéreo prácticamente ha sido solo un grito de auxilio que hemos dado, que no ha tenido respuesta. Pero no ha tenido eco. Ahora, hace un par de días, dos días seguidos, hemos tenido el famoso gore ejecutivo, la reunión del presidente con los gobernadores regionales. Me imagino que el gobernador regional de Huánuco debe haberse comprado ese pleito, haberle exigido al presidente, el presidente, un puente aéreo. ¿Alguna gestión? ¿Sabe usted algo de eso? Obviamente que sí le hemos hecho. A nivel de comando regional hemos presionado, hemos hecho vía Zoom, con la presidencia del Consejo de Ministros, la situación que se está viviendo. Según ellos han tomado nota, pero sin embargo... Pero no les han dicho nada concreto. No les han dicho, vamos a enviar esto tal día. Vamos a crear este puente aéreo y todos los días van a tener tantos balones. No, 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 en ningún momento. Simplemente dijeron que sí, la ayuda va a ser inmediato y vamos a hacer todo lo necesario, pero simplemente ha quedado en papeles. La presidencia del Consejo de Ministros prácticamente se ha burlado de Huánuco. Y el Ministerio de Salud también ha hecho lo mismo. No se ha sumado a esto.